Hoy se ha constituido la comisión del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo ha sido un desastre para el sistema de pensiones. Solo ha servido para deslegitimar y crear dudas sobre la capacidad de llevar adelante un sistema público y con la intención de potenciar el sistema privado y los fondos de pensiones. Los pensionistas tienen que estar en medio del punto de mira de lo que hay que lograr. En estos momentos el principal problema no es la sostenibilidad económica, sino la sostenibilidad de las casas de los pensionistas. 1.080 euros es una pensión que es posible, es necesario y es justa. 1.080 euros lo vamos a conseguir entre todas y todos.